Bienvenidos una vez más al canal del líder del emprendimiento. ¿Sabías que las hojas de cálculo podrían ayudarte a optimizar las actividades laborales? En este video te comparto los beneficios de utilizarlas. En el siglo pasado se acostumbraba a realizar la contabilidad y almacenarla en papel. Hoy en día, digitalizar la información en hojas de cálculo es algo fundamental para los profesionales de la contabilidad. Es una manera de verificar ingresos y gastos para las compañías porque almacenan una gran cantidad de información. Las filas y columnas generan células donde se guardan los datos. Estas son algunas ventajas que te ofrecen. Incluyen fórmulas, formateo automático y generación de gráficos. Se evita realizar cálculos largos y complejos. Obtienes una respuesta más rápidamente. La elaboración reduce el tiempo de creación. Presenta los datos en un formato gráfico. Sencilla interpretación de la información. Actualización de los movimientos monetarios. Compartir la información con otros colaboradores. Subir tus datos a una nube, así mantener la información segura. Almacenamiento en memorias USB, dispositivos móviles, etc. Impresión rápida y fácil. Las hojas de papel pueden ser enviadas por fax o correo electrónico. Se pueden bloquear para impedir modificaciones. Este tipo de hojas posibilitan el cálculo con múltiples hojas. Con papel es una tarea complicada y que requiere mucho tiempo. Existe la posibilidad de darle formato a las tablas. Recibirás beneficios de este tipo de software si es utilizado adecuadamente. Se requieren personas con amplios conocimientos en el tema para explotar al máximo la capacidad del programa. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos hasta la próxima.